La FIL regresó más fuerte que nunca. Después de verse afectada dos años debido a la pandemia por COVID-19, este año la Feria Internacional del Libro recibió 806,805 personas, quienes disfrutaron de talleres, conferencias y firmas de libros. A esta fiesta de las letras también se sumaron 2,173 sellos editoriales, los cuales provenían de 49 países diferentes. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, el país invitado a organizar exposiciones y bailes abiertos al público para compartir parte de su cultura árabe. En esta edición número 36 se festejó el regreso de FIL Niños a las instalaciones de la Expo, donde impartieron 1,500 sesiones sobre el cuidado del medio ambiente a los más jóvenes. El director de la Feria agradeció la participación de la delegación de Charja y aprovechó para darle la bienvenida a la Unión Europea, que será invitada de honor en 2023. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y seguirnos a través de nuestras redes sociales.